Hola, bienvenidos a este espacio de Pabellón del Conocimiento de Colombia Text Digital 2021. Mi nombre es Laura Osorio y soy especialista en investigación de consumo en la línea de conocimiento de Inexmoda. Hoy vamos a hablar de una temática súper importante y es Hot Now. Esta conferencia es sobre lo que están haciendo las marcas de moda. Vamos a entender un poquito el concepto. Este concepto es una fuente de información rápida y directa sobre las tendencias actuales en todas las categorías de producto. Vamos aquí a hablar en pocas palabras y analizar qué es lo que están haciendo diferente las marcas el día de hoy. Vamos a tocar categorías como femenino, masculino, belleza y bienestar, accesorios, entre otros. Para hablar también de esta temática necesitamos entender un poco que Inexmoda tiene una alianza con Fashion Snoops. Para los que no saben qué es Fashion Snoops, quiero contarles que es una organización o es una agencia también de consultoría con más de 17 años en el mercado. Fashion Snoops es una plataforma americana que cuenta con expertos de diferentes nacionalidades capaces de entregar información rápida sobre el mercado y poderle permitir a ustedes las marcas anticiparse, ser eficientes y tomar decisiones súper aceptadas siempre. Vamos a dar inicio entonces con este Hot Now femenino. Empezamos con el concurso creado por el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos, el CFDA y Vogue Fashion Fund en 2003, va dirigido a ayudar a impulsar el trabajo de los diseñadores emergentes de la moda estadounidense. Sara colaboró con los finalistas para diseñar looks bajo la sostenibilidad usando los estándares internacionales de Join Life. Uno de los trench coat diseñados se produjo con lino cultivado naturalmente, libre de riego artificial y semillas genéticamente modificadas, certificadas por un estándar europeo que se llama FLAX. Este es la Confederación Europea de Lino y de Cáñamo y es una organización sin fines de lucro. Siguiendo con un tema del upcycling, vemos aquí el proyecto de Miu Miu que se llama Upcycle y es una colección especial de vestidos vintage relaborados y transformados por la marca. El proceso comienza con hallazgos supremamente hermosos y anódimos que datan de los años 30 y 80. Son cuidadosamente obtenidos de tiendas y mercados de ropa vintage en todo el mundo. Una vez restauradas, las piezas se remodelan y terminan con bordados y adornos de la firma Miu Miu. Cada pieza es completamente única. Todas se complementan a mano. Es un trabajo también donde hablamos de ese ejemplo de cómo las marcas de lujo están migrando a modelos de negocio que están sustentados en términos de personalización. La colaboración entre Gucci en The North Face juega también con esa herencia combinada de ambas marcas. Se mezcla ese lujo maximalista de Gucci con esa experiencia de North Face en equipos de alto rendimiento. La colección incluye prendas como chaquetas, plumas, abrigos acolchados, rompevientos, faldas con plumas de ganso, vestidos con pecheras, camisetas. Todo es a un nivel extravagante. Se maneja una paleta de color inspirada en los años 70. Uno de los materiales principales, el Econil, es una tela de nylon procedente de materiales reciclados como las redes de pesca. Aquí también lo más importante es que ellos se basaron en los dos valores de marca que es la libertad y trataron de comunicar eso a través de sus campañas. Nos podríamos preguntar aquí nosotros como marcas cuáles son otros valores que nosotros podemos compartir con otras organizaciones de Sistema Moda para crear colaboraciones potentes. El director creativo y diseñador Jonathan Anderson ha elegido el clásico de culto de estudio Ghibli, My Neighbor Totoro. Esta colección del OEF es de coloridos y amigables estilos ready to wear. Muestran esa obra maestra ilustrada con gráficos de gran tamaño grabados en honor a la película de 1998. Vamos a ver camisetas, sudaderas con capuchas, tejidos cómodos, hasta piezas de cuero clásicas por las que el OEF es conocido. Anderson dijo, el mensaje es de serenidad, soñadora y muy creativa, de ser uno con la naturaleza y con el propio niño interior. Aquí también la idea es que nos convirtamos en marcas muy creativas que también empecemos a investigar un poco cuáles son esos aspectos de nostalgia que pueden llevar a nuestros consumidores a tener recuerdos de positivismo, alegría y felicidad. Pasamos entonces ahora al Hot Now masculino. Tenemos que hablar de Side, que es la marca online de Yogi Yamamoto y tiene como objetivo ofrecer productos accesibles de las siluetas de la firma del diseñador japonés. En su última colección presentó una colaboración con Junji Ito diseñada por el equipo creativo de Yamamoto y a la vez era una oferta colaborativa que combinaba las obras de arte icónicas de este artista con unos estilos contemporáneos y más utilitarios que siempre han caracterizado a Yamamoto. La colección presenta una serie de diseños relaborados del manga debut de Ito y son famosas por su originalidad y a veces como macabra estética. Sin embargo, según el objetivo de Side, acerca de llegar a un mercado masivo en Japón, esto es una colaboración que puede cumplir con los requerimientos y las necesidades muy en el inconsciente de los consumidores, pero es también como una marca llega al punto de conocer también quién es la persona que compra su producto que puede llegar a crear este tipo de colecciones. Virgil Ablo, director artístico masculino de Louis Vuitton, creó una línea de ropa y accesorios de edición limitada. Está motivada esta colección por el intercambio entre la artesanía francesa y los deportes totalmente estadounidenses. Esta unión rinde homenaje a los valores de inclusión y de esa iconografía de la NBA. Se celebra la contribución cultural del baloncesto y sus diversos personajes y la idea de la relación como fuerza de unidad. La colección consta de 40 piezas, se refleja esa idea de ese guardarropa versátil de un jugador de la NBA y se celebra también cuando son aquellos momentos donde el jugador llega al juego, se va de viaje, llega a una rueda de prensa, entre otros elementos. Aquí también tenemos que resaltar que esta colección llega después de que Netflix lanza su serie The Last Dance con Michael Jordan y nos pone también a todos los consumidores en una onda y en una tendencia sobre ese estilo de los noventas y sobre ese estilo del básquetbol. Durante la cuarentena, el número de adopciones de mascotas aumentó a más del doble. Nuestros hogares se fusionaron con nuestra vida laboral y la amistad de un amigo de cuatro patas pareció aliviar esa falta de interacción humana. Valenciaga decidió celebrar a los animales con esta colección titulada I Love Pets con un sitio web que es retronostálgico, que lo estamos viendo algunas imágenes en pantalla y también se encuentra en una línea telefónica que está dentro de esta misma página web con información directa de cómo debes adoptar las mascotas. Importante que Valenciaga trabajó también de la mano con una fundación protectora de animales y muchas de las ganancias obtenidas por las ventas de todos estos productos se iban directamente a esta fundación. Aquí tenemos también que pensar en lo que sucedió la semana pasada. El pasado 13 de enero, Homero muere en la cabina de uno de los aviones de una aerolínea nacional. Colombia entera en todas las plataformas de redes sociales comienza a defender la vida animal y todavía nosotros como marcas de moda pensamos que esas temáticas no tienen que ver con nosotros. Así que, ¿qué estás haciendo tú también para generar una postura frente a estas situaciones? Vamos a continuar con el tema del Hot Now Infantil. Aquí tenemos una marca, Osco, que reúne colecciones de muebles de guardería, ropa de cama para bebés, accesorios y juguetes para hogares familiares muy elegantes. La empresa da prioridad a los artículos que están muy bien diseñados y hace un buen uso de materiales naturales. A menudo está inspirado por la idea de que menos es más. Creen en un diseño minimalista, relajante y en productos sencillos con líneas limpias con las que conviene vivir. La situación actual nos ha llevado a preguntarnos qué es lo realmente importante. Nos hemos dado cuenta que podemos vivir con muy poco y para el universo infantil esta no es la excepción. Así que si eres marca deberías estarte haciendo diferentes preguntas acerca de qué es lo realmente importante para los niños a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de estar realizando alguna actividad lúdica para no llenarlos de objetos que quizás ellos no necesiten. Vamos a continuar con Little Dutch, que es una nueva colección que presenta esta marca, que tiene una temática y textil de diseños y colores cuidadosamente incorporados en todas las categorías de producto. Esto significa que cada colección se puede mezclar y combinar a la perfección. Esto es como manejar a un perfecto nivel el tema de los inventarios. La marca se esfuerza por contribuir a los primeros años que son importantes en la vida de un niño mediante la producción de artículos que ofrecen calidez y comodidad para esos pequeños. También ofrecen juguetes educativos, lúdicos que apoyan a los niños en diferentes etapas de su desarrollo. Tenemos que pensar como marcas que hoy en día existen habilidades blandas. No todos los niños aprenden de la misma manera. No todos los niños también juegan las mismas cosas. Hoy en día también hay roles diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros productos. El nuevo director minorista de Kmart para Australia y Nueva Zelanda dijo que la compañía quería que sus clientes pudieran encontrar productos con los que realmente se identificaran y por eso decidieron dar un paso adelante en temas de inclusión hacia las personas con discapacidades diferentes. Las muñecas más conocidas de esta colección son las Baby Charlie o muñecas con síndrome de Down, pero no son las únicas. También se incluyeron muñecas que usan sillas de ruedas o tienen problemas de visión o audición. Hace un tiempo quiero contarles esta pequeña historia. Estuve en una conferencia de una persona que tenía discapacidad para poder ver. Esta persona hizo un viaje. Él estuvo en París. Estuvo en el Museo de Louvre y él llegó con muchísimas ganas de poder conocer este museo, de entender qué era lo que había allí. Inmediatamente lo sacaron de la multitud, lo llevaron a un pasillo y le dijeron que ese era el único recorrido del Museo de Louvre que él podía hacer. Él salió muy desilusionado, muy triste porque decía, yo quería conocer de la misma manera que cualquier persona normal puede conocer este tipo de museos, pero toda la información solamente me la llevaron a un pasillo. La pregunta aquí es, ¿estamos siendo realmente inclusivos con los productos que estamos creando? Pasamos entonces al Hot Now de los accesorios. Vamos a hablar aquí de lo que están haciendo esta marca que se llama Cuanta Vichy, que son a través de una aplicación móvil. Nos permite controlar guantes y calcetines que son portátiles y vienen con un algoritmo de regulación de calor en tiempo real. Nos permite calentar hasta 6.5 horas, configurar la temperatura hasta 55 grados centígrados y también nos permite rastrear si se pierde o he robado este dispositivo. Los materiales de estos calcetines técnicos en particular están diseñados para evitar que los pies se hinchen con el beneficio adicional de que tienen una amortiguación y también tienen antiampollas. Ambos dispositivos portátiles están compuestos por una fibra antideslizante transpirable que también es perfecta para actividades al aire libre. Ahora con todo este tema de los wearables, de toda la tecnología que podemos implementar, comencemos a pensar qué tipo de tecnologías como estas pudiera yo alimentar en mi producto, pudiera yo generar una propuesta de valor interesante para darle una mayor satisfacción de la necesidad a mi consumidor. Tenemos la marca Benny con sede en Londres que utiliza la fabricación de sombreros como una salida para dejar polar ese espíritu imaginativo. Los artísticos tocados se componen de restos de materiales muertos que proceden de diseños anteriores. Rara vez, y voy a hacer énfasis aquí, rara vez se compran materiales nuevos a menos que sea absolutamente necesario o bajo un pedido especial. Las piezas de Benny se pueden ver en una variedad de colores llamativos compuestos de piel sintética, estampados florales de gran tamaño, patrones exóticos y sobras reelaboradas. Este diseñador tiene un ideal revolucionario de utilizar lo que ya tiene. Aquí también nos podemos empezar a preguntar como marcas, qué tipo de materiales dentro de nuestra cadena de valor, dentro de nuestra producción, podríamos estar volviendo a usar para transformarlo en nuevos productos. Para ir finalizando el tema de los accesorios, tenemos una marca que se llama Bubble House que tiene como objetivo entrelazar lo absurdo con la comunidad y la comodidad con la utilidad. Ejemplificado por esta cápsula BH Signature Ramen, la colección de tres piezas incluye una camisa, un pantalón y un sombrero de pescador con un estampado inspirado en Top Ramen. Para hacer la colección aún más interesante, casi todos los materiales utilizados son materiales reciclados o son tencel y cada prenda comprada financia una donación para plantar 10 árboles en todo el mundo. Te pregunto entonces, ¿qué iniciativas estás apoyando tú como marca? Pasamos entonces al Hot Now de Hogar. Aquí tenemos un influencer de diseño que se llama Gustav Westman, es un joven arquitecto sueco, es un diseñador de muebles, utiliza los principios de accesibilidad y color en sus diseños al mismo tiempo que impulsa un sentido lúdico en cada creación. Lo que hace que el trabajo de Westman sea tan potente es la mezcla entre el surrealismo, la nostalgia y ese estilo Memphis o maximalismo elegante. En una época en la que la verdad todos necesitamos como una mayor nutrición de las cosas, existe en nuestra vida diaria diseños que se sienten reconfortantes, calmantes y un poco mucho más divertidos. Ahora se trata de inspirar, de motivar y de generar otras sensaciones alrededor del producto. Así que piensa bien qué tipo de sensaciones o emociones quieres despertar con tu producto y con tu marca para que se viralice. La nueva campaña de merchandising virtual Under House Arrest with the Maxfields invita a los visitantes de este sitio a sumergirse en una cuarentena mucho más vanguardista. Hay diferentes objetos que se pueden comprar diseñados con elementos de comedia y algunos ligeramente desagradables. Los aspectos que se destacan incluyen una escena de limpieza minimalista y semi-industrial titulada a Family Affair. Está llena de productos, por ejemplo, de Rick Owens, así como la escena de la habitación de los niños que plantea la pregunta si ya has perdido la mente. Todo este tipo de novedades necesitamos implementarlas porque también podemos jugar con esa comunicación de marca. Podemos también pensar realmente cuáles son esas situaciones en las que está viviendo mi consumidor en su cuarentena, en su día a día, para yo poderlo apoyar, ayudar o incluso hacerlo hasta reír. Tenemos aquí el enfoque del futuro de la movilidad. El uso de la automoción es un concepto central que se está explorando tanto en incubadoras creativas como los fabricantes de automóviles. El nuevo Mini Vision Urban Out está diseñado con un sistema de propulsión eléctrica que permite que el interior del vehículo se experimente más como una sala de estar que como la cabina de un carro. Va a ser una extensión de ese espacio privado del usuario a la esfera pública. Va a incorporar características más vanguardistas que van desde pantallas ambientales, interfaces ápticas, luces LED e incluso materiales reciclados para toda la cogenería interior. Aquí nosotros también pudiéramos investigar, por ejemplo, por qué plataformas como Rappi tienen un modelo de negocio de movilidad sostenible con las patinetes eléctricas o por qué hay algunos carros en Nueva York. Esto lo cuento más a manera de anécdota. En estas ciudades se pueden alquilar carros por el tiempo que uno los necesite. Si los necesitas 15 minutos, literal, se pueden rentar. Los abres con tu celular y también son eléctricos y los puedes encontrar en cualquier calle de Nueva York. Vamos entonces a hablar del último hot now en la categoría de belleza y bienestar. Tenemos aquí M, que es un empaque que se sincroniza con una aplicación móvil para registrar automáticamente cuando se ha tomado cada pastilla y se enviará una alerta directamente a nuestro teléfono en caso de que el estuche aún no se haya abierto ese día. Los consumidores pueden configurar esos recordatorios personalizados a través de notificaciones automáticas o mensajes de texto para que solo se les avise cuando uno quiera. M proporciona la información sobre cuándo y cómo es apropiado recuperar esas píldoras que se te olvidaron y buscar también un método anticonceptivo de respaldo. Este estuche de control de natalidad se conecta con tu celular, pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día existen consumidores o que también hay una alza en los hogares unipersonales y que nosotros tenemos que dejar de hablar ya en los mismos términos que muchísimas marcas enfocadas a este mercado han estado hablando por años. Así que la necesidad ahora del consumidor es diferente y lo que nosotros como marca deberíamos hacer es apoyarlo, ayudarlo y darle solución frente a esas posibles problemáticas que nuestro consumidor pueda tener. Tenemos aquí también la colección de Colourpop Cosmetics que lanza una nueva paleta inspirada en Baby Yoda. Tiene nueve tonos de sombra, se llama The Child, ofrece tonos mates, brillantes, en verdes, dorados, marrones. Su empaque tiene un espejo recortado en el interior y muestra el propio Baby Yoda y las palabras más lindo en la galaxia que es una oda al personaje y una oda al usuario. Los productos enfocados en sagas como Star Wars se convierten en piezas de colección. Los fanáticos de series, de películas, hacen parte incluso de un porcentaje muy grande en el mundo asociado a unos consumidores del mundo gamer. Este tipo de consumidor está dispuesto a invertir mucho dinero en productos como estos siempre y cuando estén asociados a su estilo de vida. Para ir finalizando, tenemos el ejemplo de Christian Louboutin que ha lanzado nuevas tapas de fragancias para su colección Louboutin World y cada una está inspirada en un país diferente que ha ayudado a influir en diseños de zapatos de la marca. Cada botella de vidrio está coloreada con el clásico rojo lujo son brillante, tiene una elegante tapa de samac encima. Las gorras o tapas van desde siluetas de piñas, coronas reales e incluso hay un caimán envuelto alrededor de un cristal. Estas fragancias son fuertes pero todas tienen aromas diferentes, algunas de flores, algunas de cueros, algunas de frutas o incluso de bosques de madera. A partir de este marketing sensorial nosotros también tenemos que tener en cuenta que el empaque es supremamente importante. Ahora con el auge de las plataformas de redes sociales hemos visto que el unboxing es igual de importante que el mismo producto. Todo el mundo quiere postear ese unboxing o ese proceso de abrir porque es una experiencia alrededor de esa situación. Así que piensa qué tipo de experiencia le quisieras dar tú a tu consumidor. Con esto finalizo todo el contenido de Hot Now. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por el espacio. Los invitamos a seguir conectados a www.colombiatex.com. Si están interesados en conocer nuestros productos y más de Fashion Snooks, los invitamos a visitar el espacio de la tienda Inexmoda en la plataforma virtual. Gracias. Gracias.